Hola cine fanáticos, bienvenidos, mi nombre es Alejandro Solanz y este es el resumen con spoilers de Chucky Temporada 2 capítulo 8, el episodio final de esta temporada que viene muy cargado Como dato curioso, este capítulo duró más de lo normal, normalmente duraban 40 minutos, este duró 50 minutos, unos 10 minutos aproximadamente más de lo que normalmente duraba Así que, sin más preámbulo, empecé Luego de que Andy dejara muerto al muñeco de Chucky, la psicóloga escapara, nos muestran como pasó la vida por los ojos del muñeco Recuerda su infancia, pero cuando hablaba con su psicóloga Resulta que estos dos se llevan muy bien, nos muestran que desde el principio, la psicóloga conocía sus planes de volver un asesino a Jake, a Junior o a Lexi Es más, fue la misma psicóloga que le aconsejó a Chucky traumatizar a los niños con tal de convertirlos en asesinos como él quería Finalmente, quien termina cayendo es Junior Pero esa no es la única revelación, resulta que lo que vimos de recuerdos de la vida no eran los de Chucky, sino los de la psicóloga Ya que mientras todos estaban distraídos con la monja Ruth, Chucky golpea a la psicóloga y termina transfiriendo su alma al cuerpo de ella Así que, a quien disparó Andy, fue a la psicóloga y no a Chucky Prime Esto era algo que varios de ustedes habían dicho en los comentarios Chucky va a la oficina de la psicóloga y en ella hay una caja fuerte que, dato curioso de nuevo, su contraseña es 11-09-88 El día en que murió Chucky, el 9 de noviembre de 1988 y el día en que se estrenó la peli Dentro de ella hay un muñeco Chucky intacto en el que suponemos Chucky volverá a internarse Dando así que Chucky, en el cuerpo de la psicóloga, celebra y da vueltas por toda la oficina Luego, saltamos unas 3 semanas hacia el 22 de diciembre Faltan pocos días para la navidad Lexi está en un grupo de apoyo ya que es una adicta Ella detalla que trataba de mostrar en redes sociales una vida perfecta y que su adicción no es el único secreto en su vida Revela que hay otro Que en su vida ha habido un monstruo oculto detrás de un rostro inocente Y ese monstruo fue quien la llevó a la adicción Ese monstruo es nada más y nada menos que su madre Que es una controladora, narcisista, egoísta y de milagro no soy una mujer de la vida fácil Dice Lexi Lexi le dice a su madre si Jake se puede quedar y ella le dice que por supuesto se puede quedar Su madre está muy amable por navidad Y Devon le da la sorpresa de que también estará allí por navidad gracias a la madre de Lexi Pero no crean que ella lo hace de buena gente Es porque estaba transmitiendo todo esto en vivo en Instagram para levantar nuevamente su imagen Y convertirse otra vez en alcaldesa Jake sale de la casa a buscar el regalo de Devon Ya que Devon le llevó uno pero como Jake no esperaba que estuviera allí no le llevó nada Mientras tanto en las noticias informan que encontraron el cuerpo de la psicóloga Murió de causas naturales También nos revelan que el internado fue cerrado de forma definitiva Y que nadie se pronunció al respecto Otra duda que teníamos sobre qué habría pasado y por qué los chicos estaban fuera del internado Glenda va al hospital a visitar a su hermana que está dormida o está en coma El caso es que está muy grave y le queda poco tiempo Su madre la llama y Glenn le dice que si sabe que deben hacer El caso es que como todos sabíamos van a pasar el alma de Glenn al muñeco Glenn Glenda Chucky está viviendo en el consultorio de la doctora y en una revista ve una motosierra Que según la revista es muy silenciosa y usando la tarjeta de crédito la compra Llega el 23 de diciembre y la madre de Lexi sigue haciendo lives en redes sociales E incluso usa la muñeca Bell como Jesús en el pesebre Cosa que muestra en Instagram Esa muñeca Bell la necesita Tiffany para pasar su cuerpo Glenda va con una maleta y luego llega Jennifer disfrazada de doctora Sacan el muñeco y el libro de Voodoo para Dummies Un clásico Pero son descubiertas por un guardia que siempre vigila a Glenn esperando que apareciera Jennifer Tiffany le estrella un jarrón de flores en la cabeza Luego Glenda aprovechando que está mojado e inconsciente le da una descarga con el desfibrilador Y lo elimina de la faz de la tierra Madre e hija asesinas se unen junto a la fogata del cuerpo del guardia chamuscándose Luego la enfermera encuentra el cuerpo del guardia y el de Glenn y Glenda Obviamente no podían pasar solamente una fracción del alma Sino que tenían que pasar las dos O les des Como lo quieran decir Al cuerpo del muñeco terminaron pasando las dos almas En la noche Tiffany ve que la mamá de Lexi tiene una muñeca Bell Y ella la quiere Glenn Glenda está feliz con su nuevo cuerpo Y por fin se siente completo y... o complete Bueno en fin Y le pide a Tiffany que se llame Gigi El muñeco dice que quiere viajar a Inglaterra Y ríe junto con su madre y dice que se van a extrañar Porque Tiffany llevará a Gigi a la oficina de correo para enviarlo a Inglaterra Llega el 24 de diciembre Y Jake llega con su regalo Luego... eso no había sido hace días En fin Le regala a Devon un micrófono para sus podcasts Pero Devon no se siente muy contento por sus regalos En la noche la familia cena y Jake le saca en cara a Devon Que no se haya sentido bien con el regalo Y la pareja discute como cualquier otra pareja Devon dice que estar con Jake es regalo suficiente Y la mamá de Lexi los termina callando Lexi dice yo también tengo que decir varias verdades Y empieza a decirle a su madre Que lo siente Que la ha culpado de muchas cosas Pero que Lexi también es culpable de hacerlas Y que son más parecidas de lo que ella misma quisiera La madre también admite que ha cometido errores Y se disculpa por eso En la noche unos pequeños pasos Delatan que nuestro muñeco va en camino En cuarto de Lexi Los tres hablan sobre si en el futuro Serán como Andy y Kyle Que dedicaron toda su vida al muñeco Jake dice que Chucky definitivamente está muerto Y que con Devon y Lexi Basta para que él viva una buena vida Y se van a dormir Todos muy felices ¿cierto? Pues se les acaba su felicidad Llega Chucky como si fuera Santa Claus Es más Hasta se come la leche y las galletas Que eran para Santa Quien también llega al lugar Stephanie A buscar a la muñeca Belle Pero no la encuentra en el pesebre Y decide entrar a la casa A buscar a la muñeca Donde guardará su alma Chucky está justo detrás de ella Debe estar contento Todos los que quiere eliminar Están en un solo lugar Pero la madre de Lexi Despierta y reconoce a Jennifer Pero ella le dice que tranquila Que los cargos de asesinato No son reales El caso es que la madre de Lexi Se pone súper contenta Y empieza a grabar en Instagram O trata de hacerlo Pero detrás de ella está Chucky Quien con la moto sierra Termina partiéndola en dos Tiffany le dice que se supone Que estaría muerto Y Chucky dice Si me dieran un centavo Por cada vez que me dicen eso Sería millonario Y la verdad sí Es cierto Le han dicho muchas veces eso No para ser millonario Pero sí le han dicho muchas veces eso Chucky dice que eliminará Debon, Lexi y Jake Pero también va a eliminar A Dlen y Dlenda Porque lo desobedecieron Y que merecen su castigo Le pregunta a Tiffany Donde están Y ella dice que están muertos Pero él no le cree Y le dice que los va a buscar De repente Lexi salta Y cae encima del muñeco Ella le reclama Por lo que le hizo a su madre Chucky le pide ayuda a Tiffany Diciendo que es el último muñeco que queda Ya hemos escuchado eso Tiffany lo deja botado Y va por la muñeca Mientras Lexi Acaba con él De una vez por todas Pero si abajo están matando Arriba también Cuando Tiffany va por la muñeca Es apuñalada por Jake y Devon Ella trata de ser Para salir de allí Pero llega Lexi Empapada de sangre de Chucky Jake dice que llamen a la policía Devon lo va a hacer Pero aparece la hermana de Lexi Le entrega un arma a Tiffany Para que la amenace a ella A la hermana de Lexi Y les pide que bajen el teléfono Y que bajen también sus armas Pero ¿Cómo terminamos en esto? ¿Cómo terminamos en que Caroline Sea una aliada? Resulta que Chucky Siempre le dijo a Caroline Que su madre vendría un día por ella Es decir Tiffany Y que supuestamente Lexi No era su hermana real Y que su madre pues no era su madre Y que solo pretendió Temerle al muñeco Pero que en realidad Nunca le tuvo miedo a Chucky Y que siempre Los estuvo engañando Caroline pregunta Donde está Chucky Y Lexi dice que lo ha matado Su hermana dice Que lo va a lamentar Todos ustedes Lo van a lamentar Los chicos Dicen que Jennifer Tilly Hizo todo ese desastre Y llega la profesora ¿Se acuerdan de ella? Que supuestamente era Resulta que llega para tomar Temporalmente La custodia de los chicos Porque ya ninguno tiene mamá Ni papá Le dicen a la profesora Que deben contarle algo Sobre Chucky Y ella solamente tiene a responder Que ya lo sabe Oh, esto es una gran revelación Tres semanas después En Nueva York Jennifer Tilly Estrena Luke Mientras Caroline Lee Voodoo para Doomies Tiffany Recibe la llamada de Nika Nika le revela Que ha estado hablando Con Gingy Una vez por semana También le recuerda A Tiffany Que aún Quiere vengarse Y le revela Que está en el edificio De enfrente Asustada Tiffany Se apura A trasladar su alma A la muñeca Belle Pero no resulta Como ella quiere Pues la muñeca Belle En realidad Siempre Fue Un Chucky Travestido Transformado En muñeca Belle Así que Chucky Termina volviendo De nuevo Ahora Pregunta ¿Cómo termina volviendo Chucky Si no estaba Chucky En el replay? Pues sí En fin Chucky Termina atacando A Jennifer Tilly Y así Termina esta temporada Mi nombre es Alejandro Solanz Y nos vemos En el próximo resumen